Brando Villavicencio obtuvo el título en el torneo estatal lunes del 0-2014 de tenis en el centro tenístico popular de las riberas de la Toyac. Villavicencio derrotó en la final de la máxima categoría abierta varonil a Bernardo Cruz en un electrizante desafío en tres sets por parciales de 6-7, 6-4 y 6-2. En lo que corresponde a la rama femenil de la división A, Elvie Garrido ratificó su experiencia ya que ganó sus tres juegos. En la B femenil, Paola Ortega se proclamó campeona tras apuntarse la victoria en su tercia de encuentros. Este certamen cerró con la premiación a cargo del presidente de la Asociación de Tenistas del Estado de Oaxaca, Adolfo Martínez Barragán, que se hizo acompañar de representantes de la Comisión Estatal de Cultura, Física y Deporte, entre otros invitados. Premio M. Deportes, Alan Pacheco.